Bueno, damos la bienvenida a este servicio. Espero en Dios que esto que el día de hoy nos va a regalar el Señor se entienda, quede un poco claro o muy claro. Me gustaría que se nos clarificara a todos porque tengo muchos estudios que he estado agarrando y yo suponía que dentro de lo que ya he estudiado iba a dar alguna predica de eso. Entonces, tengo muchos que he bajado para estarlos estudiando de continuo, tengo muchos en el celular, pero en la mañana empecé a intentar meterme en los estudios que se supone que ya aparentemente yo tenía listos como para iniciar un estudio y para meterme dentro de eso, pero resultó que no. Mis planes eran diferentes a los pensamientos de Dios y empecé a escudriñar un poquito en los estudios y busqué la palabra gratitud, mis hijos. Esta palabra la busqué tratando de entender un poco de qué se trata, qué es esto, de qué hablar o a qué se refiere cuando la palabra gratitud aparece dentro de nuestro vocabulario, cuando la palabra gratitud aparece, si realmente entendemos la profundidad de esto y me hacía yo la pregunta, ¿en verdad entenderemos qué es el dar gracias y qué es la gratitud? No. Literalmente yo no lo entiendo, por eso yo quise hacerlo, quise excavar, quise escudriñar un poco más en esto. Entonces, le voy a leer esta parte, la voy a hacer pequeña porque todo esto me vino ahorita cuando me puse a estudiar. Entonces dije yo, si yo no lo entiendo, entonces que Dios me lo haga entender a través de quien Él quiera usar. Y dice esto, dice la gratitud es algo más profundo que dar gracias, pero nuestra gratitud, ¿qué es? ¿O qué forma tiene? ¿O qué produce? Dice, quise explicar aquí porque esta parte me está, me está, a ver, ¿qué es la gratitud? ¿Qué forma tiene para Dios? ¿Qué Dios hace cuando hay una gratitud? No un gracias, porque la palabra de Dios menciona que tengo que dar gracias, pero estoy buscando algo mucho más profundo que el gracias, porque estamos tan acostumbrados a dar gracias que no tiene una profundidad como debería de tenerla. No tiene, sí, hermano, hermano. Perdón, en esa parte sería, si seguimos las palabras, por ejemplo, está gracias. Gracias, pero no es lo mismo ser agradecido que tener gratitud y van con la misma frecuencia, pero va en niveles. Amén. Eso es lo que estoy tratando yo medianamente de entender, porque si usted se fija, la gran mayoría de nosotros no somos, bueno, damos gracias, sí, pero por costumbre, por un acto instantáneo de educado, si usted quiere, o de educación que podamos tener, pero no me lleva a esa parte del sentimiento, o esa parte de sentir algo cuando doy gracias. Ya lo hago, ya lo digo por educación, pero no tengo esa correlación entre gracias y un sentimiento. No sé si me estoy dando a entender. Amén. Doy y repito el gracias porque ya es algo costumbrista en mí y en el 90% de los seres humanos. Damos gracias por educación, mas no porque exista un sentimiento escondido detrás de ese gracias. Y Dios quiere que haya algo detrás del gracias, porque la palabra de Dios menciona que debemos de dar gracias en todo. Pero cuando lo hago por darlo, no está respaldado con nada detrás de ese gracias que estoy haciendo. No hay un respaldo detrás de ese gracias o de esa palabra como un sentimiento. Y estoy tratando de escarbar, porque si no tengo nada detrás del gracias, mucho menos voy a tener ni agradecimiento, ni ser agradecido. Un sentimiento más profundo todavía. Algo más hacia abajo o hacia adentro de que un simple o una frase común que repetimos a cada rato, en todo momento, por educación. Estoy tratando de explicar lo que es educación, voy para allá, mi amor. Cuando repetimos como pericos la palabra, pero no hay nada detrás de esa palabra. No hay un sentimiento. No hay nada. Y lo hacemos por inercia, porque es algo aprendido, pero no hay nada detrás de eso. Sí, esposa, yo iba a saber si la fija. O sea, decimos gracias por costumbre. Sí. Pero sin el sentimiento del porqué. Amén. Este se nos olvida que realmente la vida, la salud, el pan de cada día es por gracia y misericordia de Dios. Y no sabemos dar con esa gratitud que nos falta. Yo siento que nos falta esa gratitud de decir gracias. Si duraríamos una semana sin comer y alguien nos diera de comer, gritaríamos gracias. Amén. Pero como el Señor es misericordiosamente compasivo, si nos da más de una vez de comer, entonces no sentimos esa gratitud, porque ya nos acostumbró a darnos, aún sin pedirle. Entonces, yo pienso que sí deberíamos de obligar a nuestra alma a que le dé gracias al Señor, a que demos gracias, pero pedirle al Señor, ponme el sentimiento. Pon en mí, Señor, ese sentimiento de dar gracias. Sí o no, ahí estamos un poco por otro lado, porque aquí Dios no va a poner el sentimiento. Yo tengo que buscar las cosas que Él ha hecho y enfocarme en eso para que haya en mí esa gratitud. Amén. Hay algo que se llama valor agregado. Amén. Poner esa parte de nosotros, respaldar ese gracias. O sea, a lo que me refiero es reconocer lo que Él ha hecho y no quitar de ahí, o sea, quitar de mí el malagradecimiento. Sí, es enfocarlo en lo que Él ya ha hecho y traerlo al presente y estarlo recordando, estar hasta que pueda vencerlo. Pero, ¿entendemos la palabra valor agregado? Sí, amén. Amén. Agregarle valor o valorar lo que Dios ha hecho. Agregar valor a lo que estamos hablando, respaldado con algo. Respaldado probablemente con una demostración, respaldado probablemente con una acción, con algo, porque el gracias es vano, es hueco. Suena hueco por donde quiera que lo veas, por donde quiera que lo escuches. Entonces, claro, no deja de ser una palabra educada, pero no hay nada detrás de ello. No trae un valor agregado a esto. Entonces, si estamos hablando del gracias, que no tiene nada respaldado, imagínate que no conocemos ni siquiera el gracias, mucho menos la gratitud o el ser agradecidos. ¿Quiere agregar algo? No sé si. Perdón. Son cosas, sí. No escucho. Por ejemplo, usted dice, no conocemos, en la Escritura dice que demos gracias en todo y por todo, y nos cuesta trabajo, imagínese. Amén. Si ser educado me cuesta trabajo, tener la actitud correcta a lo que Dios hace, o darle el valor a la acción de Dios, a mi favor, me guste o no me guste, cuesta trabajo. Se nota mucho alrededor del mundo esta parte de falta de agradecimiento o falta de conocer el principal activo de la palabra gracias. El principal activo de agregarle ese valor al gracias, o que venga respaldado con alguna acción. Por ejemplo, yo como hijo, por así decirlo, yo siempre fui muy mal agradecido, porque suponía que todo me lo merecía. Cuando fui hijo, aún siendo huérfano, tuve a mi hermana, la mayor, y mi cuñado, que se encargaron de soportarnos económicamente. En todas las áreas, desde comida, alimentación, alimentación, vestido y escuela. Pero, llegó un momento en que no alcancé a valorar lo que ellos hacían, y desprecié y menosprecié lo que ellos hacían. Entonces, yo sentía que ellos tenían una especie de obligación para conmigo, siendo que nunca la tuvieron, porque no eran mis padres, porque no había un parentesco tan cercano como lo que es los padres, respecto a la obligación de conmigo. Entonces, es muy diferente. Entonces, yo en aquel tiempo, yo era demasiado mal agradecido. Sin embargo, ellos me educaron de una manera especial. Y yo digo que, tengo que, en este momento, aunque ya no están sobre la faz de la tierra, tengo que ser muy agradecido con eso que me inculcaron, con eso que me enseñaron desde pequeño. A pesar de, llámenle como se diría, me apunta de chanclazos. La chancla voladora era famosa también en el cristiano. ¡Aleluya! Fui capacitado y adiestrado bajo la chancla. El boom. El boom de la mamá. O bajo el poder de la chancla. Este, bajo el poder del cinto también. Y todos esos instrumentos que se utilizaban. Pero hoy doy gracias por eso. Porque yo veo que en la actualidad no existe tanto eso. Y usted no me ve ni tonto, ni mullito, ni... Sino, todo eso me educó. Todo eso me enseñó. Y pese a la ignorancia de nuestros padres, porque dice la palabra de Dios que corrijas al niño. Y que las nalgas del niño son importantes para corregirlos. Y que usen las nalgas para castigarlos. De los niños. Entonces, que la corrección es, o está bien. Y es correcta, porque así lo estipula la palabra de Dios. Pero, habíamos padres. Voy para allá, porque ya estaba brincando todo el... Y todavía ni siquiera voy a entrar a la práctica. Entonces, está brincando demasiado esta parte. Porque sí es interesante meternos... Por ejemplo, yo en la educación que recibí, llámese a través de la chancla o a través del cinto, yo aprendí a hacer muchas cosas correctas. Que sin esa educación, o sin esa llamada de atención, o sin el cinto, no hubiera sido yo más que un perfecto rebelde y desobediente. Lo era ya, pero eso corrigió muchas cosas. Entonces, ibas a opinar, esposa, y luego después le damos la parte de la mano. Este, nos ha enseñado nuestra líder espiritual. Que en la palabra de Dios dice que Dios, o el Padre al que ama, corrige. Y es parte de su amor. Sí. Y dice que el Padre que no corrige a su hijo, pues realmente son bastardos. Sí. Así habla. Porque el que lo ama, realmente va a hacer un trabajo bien hecho. De corrección. De corrección. Y por amor, va a corregir para que no se pierda. Sí. Entonces, este, y si no hay corrección, entonces, ¿qué es el que somos nosotros? Bastardos. Adelumidad. ¿Por qué? Porque somos incorrección. Incorregibles. Incorregibles. Amén. Hermano Manuel, ¿qué va a agregar? Nuestros padres sí hicieron bien su trabajo de corrección. Feliz. Yo sí, hoy, 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 doy gracias a Dios por esa corrección. Poca gente puede decir eso, de decir, gracias por la corrección que me diste, si fue justa y con su medida. Porque había algunos que se pasaban también, reconociendo que hay un desbalance también. Pero para aquellos que nos hicieron el favor de hacerlo justo y adecuado, nos fue una bendición. Y cuesta el ser humano poder decir, gracias porque me pegaste, que te volviste masoquista. Aunque en esos tiempos no se veía con ese agradecimiento, era todo lo contrario, porque pensábamos que era una tortura, era, pero era una educación. Desamor, era una, si era una educación hecha a través de la enseñanza que ellos mismos recibieron. Entonces, siendo que es bíblica, está respaldada por la palabra de Dios, la corrección a tiempo. Entonces, todo esto es importante. Y estamos hablando del gracias, mis hijos, porque tiene que haber varios niveles de agradecimiento más profundos. Pero si no entendemos que el gracias que nosotros damos es hueco, entonces necesitamos tener algo más profundo, que es agradecimiento. Entonces, el agradecimiento, Dios lo ve de una manera, y quiero llegar a este punto, porque hoy se me abrió este entendimiento de tal manera que dije yo, wow, yo necesito eso. Porque si usted se acuerda, hermano Menino, yo he buscado mucho la palabra agradecimiento, entenderlo. Yo he estado inquiriendo, yo he estado preguntando respecto a eso, porque el gracias para mí no es suficiente, el gracias es vano, es hueco. Entonces, yo siempre he tratado de buscar, de entender, y si Dios me quiere dar a entender a través de este estudio o a través de cualquiera de ustedes, la forma de profundizarme, de meterme más al nivel de agradecimiento, en lugar de tener el gracias, que debo de tenerlo, pero respaldado con un agregado. Entonces, con un valor agregado. Si tengo valor agregado, quiere decir que voy caminando. Necesito agregarle primero valor al gracias para poder irme metiendo más a la parte profunda. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de nosotros tenemos ese espíritu inmundo que nos hace pensar que todo lo merecemos, que todo el mundo tiene que darnos, que todo el mundo, o sea, yo soy el fulanito de tal y por debajo a mí están todos los demás, siendo que es mentira. Pero vamos a seguir caminando esto, porque me interesa que conozcan esta parte. Ahora, fíjense bien lo que escribí, la gratitud es algo más profundo que dar gracias, pero nuestra gratitud, ¿qué es? o ¿qué forma tiene? o ¿qué produce? en Dios. Cuando yo doy, si es que le iba a tener gratitud, si el gracias está bien, aunque esté hueco, es parte de mi educación, si le agrego valor al gracias, y luego me vuelvo agradecido, si tengo gratitud, entonces hay algo que Dios produce a través de mi gratitud, y me la pone en mí, y es una señal de esa gratitud que tengo, que le he dado, y que Él la señala o la pone específicamente en una forma esencial. ¡Aleluya! Entonces, quiero decirle que esto lo necesitamos tener, lo necesitamos aprender, necesitamos que Dios nos lo enseñe para practicarlo, y necesitamos practicarlo para tener esto que Dios dice. Si tienes esto, va a producir esto. Esto es lo natural, pero de este lado es lo espiritual, y esto es lo que me interesa que tengas. ¡Gloria a Dios! entonces vamos a tratar de verlo literal para que conozcas la parte espiritual de lo que vas a producir si es que realmente conoces la palabra valor agregado al gracias y produces agradecimiento y produces más y más y más agradecimiento cada vez que haya la oportunidad tanto de agradecer a los que convives como con Dios porque el reflejo y es fruto es fruto de ti mismo y eso se mira literalmente en ti y eso produce lo que necesitas producir delante de Dios amén ¿me estoy explicando? Jesús que eso se ve amén entonces quiero que veas esto ser cristiano no es solo darles gracias esto me golpeó ahorita en la mañana los caballos tienen cuatro pezunes y cada uno cada una marca el Dios que va a fe amén aleluya cada una aleluya cada uno Jesús y si usted se diga no están sincronizadas cada una es diferente en diferente tiempo una cae primero y después la otra y después la otra y después la otra van marcando el nombre sobre todo si son caballos de guerra o caballos danzantes aleluya amén ¿los ha visto? ¿ha visto los caballos que preparan para 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 esos que ¿los ha visto? están marcando el nombre están mencionando el nombre están poniendo el nombre sobre la tierra aleluya ahora hay un caballo que es especial para nosotros ¡oh! hemos estudiado el caballo ¿cómo se llama el caballo esposa? el caballo de la fe el caballo de la fe ese trae el nombre en las cuatro pezuñas ¡santo! aleluya entonces ¿qué viene? viene mencionando y viene trotando con el nombre aleluya o sea viene el ejército o viene el mismo mencionando y tocando el nombre provocando el nombre a donde quiera que camina amén ¿lo están visualizando? amén ok entonces dice ¿los caballos tienen cuatro pezuñas y estas representan el precioso nombre? del señor dice ¿alguna vez has puesto atención al sonido de los cascos de un caballo sobre todo sobre todo aquellos que los hacen danzar o son adiestrados para leer y entonces el caballo de la fe está en Job 39 apúntelo a partir del 19 ahorita lo vamos a estudiar nada más apunte la cita lo vamos a leer primeramente completito ¿si? desde el 19 hasta el 25 aquí lo vamos a leer aquí está se lo leo yo y usted me sigue con la vista o si quiere leerlo junto conmigo acompáñeme como quiera dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús ¿viste tú al caballo la fuerza? ¿vestiste tú su cuello de críes ondulantes? ¿le intimidarás tú como langosta? el resoplido de su nariz es formidable escarba la tierra se alegra en su fuerza sale al encuentro de las armas se burla del espanto y no teme ni vuelve el rostro delante de la espada contra él suena la alcaba el hierro de la lanza y de la cabalina y él con su ímpetu y furor escarba la tierra sin importarle el sonido de la trompeta antes como que dice entre los clarines ¡Ea! y desde lejos huele la batalla el grito de los capitanes y el vocerío ¡Jesús! ¡Jesús! esta palabra ¡Aleluya! esta palabra para resoplido es gratitud es gratitud es algo más que gracias es gratitud esta palabra para resoplido es gratitud y es gloria ¡Gloria Jó! ¡Gloria Jó! ¡Gloria Jó! ¡Gloria Jó! quiere decir que si aprendes a ponerle valor agregado al gracias y sigues profundizando más y te metes en el lado de la gratitud estás produciendo algo ¿qué estás produciendo del lado espiritual? ¡Gloria Jó! ¡Gloria Jó! el resoplido del caballo es gloria Jó y es la misma que vas a producir cuando aprendes a dar gracias cuando me dices por el lado pero cuando eres agradecido en un nivel más alto entonces estás produciendo esta gloria que te acompaña que te marca que te define porque va contigo a donde quiera que vas ¡Aleluya! ¿me estoy explicando? ¡Amén! ¡Ven! ¡Ven! ¡Aleluya! quiero que veas porque aquí tengo la palabra y tengo la palabra resopido de un lado ¡ay! a ver si si acá va tengo la palabra resopido y quiero que veas la numeración y quiero que veas que es exactamente la palabra de este lado está la palabra resopido y abajo está la numeración 1935 ¿no estás bien? ¡Amén! puede ser un poco no alcanzo a verlo allá nomás donde dice ahí está Margot gracias esa es la palabra para resopido la que acabamos de ver en Hop ¿estamos bien? y luego esto nos regresamos para que veas lo que significa Hop lo que sale de la nariz del caballo significa grandeza pero estas partes en azul que yo puse es gloria honor honor magnificencia muchas alabanzas traen estos títulos muchas alabanzas hay personajes que han entendido esto dentro de lo espiritual y lo cantan a través de ciertas alabanzas o Dios ha ministrado a estas personas probablemente sin entendimiento pero está plasmado en algunas alabanzas esto de la gloria de Hop vamos a continuar enséñame el señor jesucristo está en su caballo hablándole a todos los que están en sus caballos cuando está haciendo esto cuando está gritando ¡Ea! aleluya está el señor jesucristo montado y está diciendo ¡Ea! o sea listos en sus marcas sale entonces está hablándole o llamando la atención de aquellos que están en sus caballos sus caballos de qué de la fe vienen montados en su caballo de la fe ¿esto dónde está? ¿ustedes saben? apocalipsis no vamos a ir a apocalipsis aleluya ahorita vamos a salir quiero que vean esto estoy tratando de introducirlo también con la hermana Karen y este fin de semana batallamos porque el nombre está reflejado en esto que acabamos de leer porque el nombre está reflejado a través de todo el momento pero en sus diferentes facetas con diferentes cuadros para Dios mostrar a través de su nombre las cosas que Él hace en las escrituras reflejando lo que Él tiene y lo que Él quiere esto que acabamos de leer en el libro de Job si quiere hermano vaya a Job 39 para que lea para que vea que estamos en estas partes de Job 39 19 ok entonces léalo de nuevo para irle mostrando aquí en la pantalla lo que estamos viendo aleluya viste tú al caballo la fuerza ahí lo tengas es la fortaleza aquí está la fortaleza y está en la esquina de la sabiduría aquí se lo voy a poner y se lo voy a poner más amplio si quiere viste tú al caballo la fortaleza si está en la primera esquina sabiduría igual la fortaleza si y luego síganle leyendo hermano menino vamos a encontrar con vestiste vestiste tú su cuello de crines ondulantes aquí está entendimiento serviz de relincho listo en la 1909 es diferente síganle hermano menino aquí es donde no vamos a encontrar esta palabra porque esta es la unidad que nos pide el señor que tengamos como iglesia con Jesucristo síganle le intimidarás tú como a la angosta síganle el resoplido de su nariz es formidable ok escarba la tierra sí alegra se alegra en su fuerza sí sale al encuentro de las armas sí hace burla del espanto sí no tiene demóteme perdón vuelve el rostro delante de la espada ok en él no hay temor es la esquina número 4 pero la esquina número 3 es la unidad de la iglesia con Jesucristo fíjese bien es la unidad del conocimiento la esquina del conocimiento yo sé que es difícil entenderlo esto pero poco a poco cuando vamos entendiendo lo que es el nombre y cómo nos va revelando Dios el nombre a través de las escrituras entonces vamos intercalando las escrituras a través del nombre en base al conocimiento que la reverenda Hicks recibió para ir desglosando en la mayoría de las escrituras sacando esa parte del nombre y dándonos entendimiento por ejemplo aquí le voy a dar un ejemplo rápido en la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es inspirada y es útil ¿para qué hermano Menino? para enseñar punto número 1 sabiduría y luego instruir 2 entendimiento el 3 redarguir y el 4 para instituir en justicia aquí está el mismo nombre en otras escrituras diferente libro están cuatro cosas que el Señor refleja en todas las escrituras ¿para qué? para enseñar que su nombre está escondido detrás de las escrituras y que hay una gran relevancia cuando aprendes a estudiar y Dios te hace que saques el nombre para que lo estudies desde los diferentes puntos a través de la sabiduría el entendimiento el conocimiento y la reverencia de su nombre aquí en la cuarta esquina dice que en él no hay temor hay solo reverencia temor de Jehová o reverencia al Señor es lo que tiene el caballo no tiene miedo tiene reverencia hacia el Señor ok esa misma gloria que sale del caballo es la misma gloria que está en Efesios 1 vaya por favor ahí y no vamos a estudiar Efesios 1 es la misma palabra pero quiero mostrarle que es la misma gloria de gratitud aleluya sí amén Efesios 1 16 amén léalo hermano Víctor por favor dice no ceso de dar gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones sigan para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él amén alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos aleluya las riquezas de la gloria de gratitud que es la herencia a la cual somos llamados necesitamos aprender a ser agradecidos gratos cuando tenemos este agradecimiento se nos amplía todo el marco de las promesas condicionadas que están delante de Dios porque si hago la condicional se va a cumplir lo otro cuando aprendo a dar gracias y a ser agradecido y ir más profundo entonces todo se va a desprender solo es como el árbol que ya tiene los frutos y vengo y los puedo alcanzar libremente para tomarlos para mí mismo o vengo y los agarro para tomarlos para alguien más es un árbol lleno de frutos que puedo estar apropiándome de ellos tanto para comer como para compartir como para llevar a alguien más amén me estoy explicando amén ok vamos a continuar aleluya gratitud por todo y en todo para formar una iglesia unida para pelear eso es lo que Dios quiere por ejemplo cuando la iglesia está dividida mis hijos lo único que hay es hay disensión hay coraje hay odio hay separación hay división hay de todo menos unidad menos gratitud si entonces cuando la iglesia está unida juntos dan gracias por la palabra por lo que Dios derramó desde aquí hacia ellos gracias cuando la iglesia está unida hay que valorar o apreciar el sacrificio de aquellos que tocan en la alabanza de aquellos que predican de aquellos que están en la puerta de aquellos aleluya que están recibiendo o que están prestando su servicio para que usted pueda estar sentado para que usted pueda estar recibiendo la palabra para que usted pueda estar escuchando los cantos que se le dedican al Señor hay agradecimiento pero mientras tanto no porque cuando venimos a la iglesia muchas de las personas no quiero decir que sea esta pero venimos pensamos que el que predica tiene obligación de predicar y que me predique bien que me predique bien el que me recibe tiene que recibirme hasta con una sorpresa porque no sabe quien soy yo el que se va notando exactamente cuando tenemos ese aire de yo me lo merezco todo de que no saben quien soy yo esa es vanagloria esos son orgullos en cada uno de nosotros eso es esa parte que tenemos que deshacernos por eso es importante aleluya convivir pero estar en comunión en la alabanza en la predica en el aprendizaje en la convivencia en el recibir en el estar sentados unidos todos unánimes por ejemplo cuantas iglesias no conoce que la mayoría está con el celular texteándose cuantas iglesias no conoce que la mayoría de los niños tienen el celular en lugar de estar pendientes de la enseñanza les tienen las tabletas está dividida y está literalmente muerta porque no hay esa unidad como iglesia entonces todo esto lo que Dios quiere es que nos unamos tanto en la oración tanto en la alabanza tanto en la predica tanto para dar gracias para agradecer por lo más mínimo que Dios nos haya entregado el día de hoy llámese que te levantaste y pudiste respirar llámese que abriste los ojos y pudiste ver llámese que sigas haciendo las cosas cotidianas a las que estás impuesto pero que no has tomado en cuenta que todo eso proviene de Dios que todo eso si Dios te lo quita ahí te quedas porque el caminar el hablar el mirar el escuchar el olfatear el abrazar el comer el sentir amén entonces se diga que estamos literalmente indiferentes a todo lo que Dios representa y a lo que Dios es hemos aprendido a vivir con esa indiferencia promesa ¿cómo se le llama? un agradecimiento hacia Dios y gratitud hacia Dios de suponer que todo te lo mereces que todo es tuyo todo lo que tienes y que todo esto y que todo aquello es porque tú eres muy inteligente porque eres muy trabajador porque eres y eso tenemos que deshacernos de ello y empezar a valorar lo que Dios ha puesto nosotros si hermano ven y lo escucho ese es en un lado de la balanza lo que está hablando cuando eres orgulloso pero en el otro lado los mismos orgullos nos llevan a la ignorancia ese es el lado contrario o sea no dices porque no tienes educación no tienes el conocimiento no haces las acciones porque desconoces por ignorar gracias ok encontramos en nuestra lección en Job 39 del 19 35 que el caballo de la fe está gritando ea ea aquí lo ves entonces ¿qué significa eso? Jesucristo está hablando a la batalla de Armagedón santo porque es porque es porque porque es no porque está el ejército de caballos blancos en orden y preparados en el cielo en el capítulo 19 de Apocalipsis se están preparando para la palabra del padre que diga al ataque y ahí se van para derribar a Leviatán una vez de una vez y por todas será un tiempo bendito de victoria es cuando Jesucristo en su caballo blanco de la fe victoria y la iglesia en sus caballos blancos de la fe acompañen ¿para qué? para dar vencimiento a este animalito llamado Leviatán ¿amén? en el libro de Éxodo 34 aleluya aquí hay algo que no es la palabra jod pero viene de una raíz que déjame ver si me adelanto esto bueno vamos a leer esto y luego me le adelanto un poquito ¿si? en Éxodo 34 dice y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí aleluya con las dos tablas del testimonio en su mano aleluya mientras descendía del monte no sabía él que la tez de su rostro resplandecía él no se había admirado no se puede lo mismo ver así así como no vemos los atributos los demás lo ven le puedo decir dígame por favor si me lo permite le puedo decir dice no lo malo haga tributo también los otros pero Moisés no veía el resplandor que traían entonces este resplandor es pariente de la gloria joven este resplandor es algo muy parecido a la gloria joven porque este resplandor es algo que trae el caballo de la fe en su fe ¿se acuerdan? ¿se acuerdan que vimos la semana pasada que traía un personaje aquí? ¿el nombre? él lo mismo aleluya Moisés bajó con él así como ¡santo! así como el caballo de la fe que era un unicornio ¿conoce los unicornios hermano? traen un cuerno aquí también ¿verdad? y la base es cuadrada ¿por qué? porque traen el nombre ¡aleluya! el cuerno es la torre del señor la torre no torre fuerte es el nombre del señor ¿me estoy explicando? ¡amén! ¿se siente? bien, bien, bien ok vamos y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano mientras descendía del monte no sabía él que la tez de su rostro resplandecía después de que hubo con él hablar y miró a Raúl y todos los hijos de Israel a Moisés y he aquí que la tez de su rostro era resplandeciente esta misma es la misma palabra si ustedes se miren ya no puse otro verde es la misma palabra y tuvieron miedo de llegarse a él y llamó los Moisés y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él y Moisés les habló y después se llegaron todos los hijos de Israel a los cuales mandó todas las cosas que Jehová les había dicho en el monte Sinaí y cuando hubo acabado Moisés de hablar con ellos puso un velo sobre su rostro y cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él se quitaba el velo hasta que salía y saliendo hablaba con los hijos de Israel lo que era lo que le era mandado y veían los hijos de Israel que el rostro de Moisés que la tez de su rostro era resplandeciente y volvía Moisés a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con él esta palabra para resplandeciente aleluya en éxodo que acabamos de leer 34-39 el rostro de Moisés brilló con la gloria Jod fíjese que ahí dice Jod pero la palabra no es Jod por eso quise ponerle esto que la reverenda fíjese si alcanzas a leer eso dice en éxodo 34-39 lo que acabamos de leer el rostro de Moisés brilló con la gloria Jod del Padre aleluya aleluya del Padre continuo bendito aleluya la palabra raíz hebrea para brillar es karam que significa cuerno entonces Moisés tenía cuernos de luz alumbrando su rostro aleluya le voy a seguir le voy a seguir leyendo porque esto a mi me golpeó y espero sin que yo me acelere mucho yo espero en Dios que esto le vaya acelerando también a usted le leo de nuevo en el libro de éxodo 34-39 el rostro de Moisés brilló con la gloria Jod del Padre la palabra raíz hebrea para brillar es karam que significa cuerno entonces Moisés tenía cuernos de luz alumbrando en su rostro el Padre estableció los cielos con su entendimiento y asentó su gloria Jod sobre los cielos y hay 16 puntos de verdad acerca de la gloria de gratitud si alabamos a Dios por las cosas pequeñas Él a su vez nos viste con su gloria Jod de gratitud que hace que nos crezca el caballo púrcura dándonos cuernos de luz que salen disparando hacia todos lados aleluya 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 el Padre estableció los cielos con su entendimiento y asentó su gloria Jod sobre los cielos puso aleluya la gloria Jod y luego los cielos arribita dice el Padre estableció los cielos con su entendimiento y asentó su gloria Jod sobre los cielos y hay 16 puntos de verdad acerca de la gloria de gratitud quiere decir que ni siquiera hemos sentado el primero a estudiarlo pero hay 16 niveles aleluya si alabamos a Dios por las cosas pequeñas él a su vez nos viste JAAA cuando le das gracias y lo alabas él regresa gloria para ti te viste de gloria te da las gracias por alabarlo te da la gratitud por bendecirlo por alabarlo por darle gracias por levantar su nombre por estar siempre en todo tiempo adorándolo bendiciéndolo alabándolo A E A A E A y entonces te pone una vestimenta de gloria de gratitud que hace esa vestimenta provoca hace produce que tu cabello sea de color morado si aleluya que nos crezca el cabello púrpura dando los cuernos de luz que salen disparados hacia todos lados por eso él quiere la unidad para estar bombardeando los cielos con gratitud para él estar enviando a la tierra y que de aquí llegue te invistas y regreses de nuevo esos rayos de gratitud bendito Dios ahí está hacia todos y hacia todos entonces Aleluya entonces Moisés bajó disparándoles al pueblo esos rayos Aleluya se están pidiendo la importancia de la gratitud la importancia de enseñar gratitud a través del testimonio no a través de decir dile gracias pídele perdón esto no a través de nuestro propio ejemplo para mostrarle a nuestros hijos cómo se hace Aleluya de qué manera se hace y que ellos mismos vean qué es lo que produce la gratitud produce algo poderoso delante de Dios vamos a ver la palabra resplandecer que vimos Aleluya en mi hermano Moisés la palabra es la numeración 7160 la 61 pero quiero que vea por favor Aleluya lo que significa la numeración es 7160 significa cuando usted da gracias ¿qué significa? ¿ya lo vio? ¿cuál es la 7160? sí la 60 ahí está ¿qué producen esos cuernos? gracias ¿qué hacen esos cuernos? brotan aleluya toca bocina aleluya brotan empujando esplandece brotan para defender es lo mismo que está en el altar o en los altares en la tarde del once tiene que cuatro cuernos es lo mismo cuernos el altar de oro de la oración tiene cuernos aleluya el sacrificio que haces de alabanza de alabanza de oración de ayuno todo lo que sacrificas para Dios es una forma de dar gracias a Dios es una forma de agradecer a Dios y Él te regresa gloria sobre ti que significa estar cortando estar a la tener cerros para defenderte es aleluya ya son buenos defensivos rayos resplandecer es lo mismo que le pasó a Moisés y en el 61 dice porque se proyecta esta palabra usted la enseñó hace mucho aleluya parecido a un colmillo de elefante alta o esquina del altar quiero que vea que la esquina del altar tiene un cuerno quiere verlo en el pico de montaña quiere verlo en el tabernáculo vamos a mostrarlo en el tabernáculo para que vea aleluya aquí está aquí está el altar aquí está el mueble y aquí están los cuatro cuerpos es lo mismo ahí lo tiene aleluya este poder de gratitud lo traía Moisés en su car se le reflejaba en su car y Dios puso la señal para que aprendieran de él y para que siguieran sus pasos para que hicieran lo mismo vamos bien aleluya bendito Dios siento como que nos estamos huyendo está muy difícil la enseñanza no lo que pasa es que estamos sorprendidos porque está dando rayos de enseñanza de luz de verdad quiero que veas que significa también poder cabeza y servicio aleluya bendito Dios entonces todo eso es importante hasta amén cuánto tiempo hace que empezamos la predicación no sé pero tú síguelo aleluya bueno vamos a continuar en el salmo quiero que vea como Dios va mostrando las escrituras va desglosando a través de las escrituras tratando de establecer el fundamento de esto que él pone para que entiendas que se hace que no se hace la manera en que Dios establece esta gloria cada vez que sucede o provoca o que se o el ser humano hace algo a favor de Dios entonces dice alaben el nombre de Jehová amén aquí hay una alabanza con su respectivo nombre entonces dice que si lo alabas que si lo alabas ya sé que ibas a decir se moza no que si lo alabas en agradecimiento Dios te va a regresar gloria aleluya porque es una forma de estarle agradeciendo reconociendo quien es Dios que es Dios para ti o para cualquiera de nosotros entonces al estar haciéndole un reconocimiento cual crees que es el diploma gloria Jesús aleluya si hermano aunque usted dijo que no tiene que ver lo de la gloria con esto en contra para atacar porque normalmente vivimos dice en en malicia en maldad o en frustración o vivimos y cuando le alabas te gozas no no yo sé porque la alabanza si decía no que no coincidiera sino porque y si le alabas te gozas y eso no con la alabanza yo pensé que íbamos a empezar pero es gloria eso de el gozo el gozo del señor imagínese si antes cantábamos esta alabanza que estamos hablando hermano sin entendimiento y de todo modo nos gozábamos ahora que la cantes con entendimiento aleluya pues que se supone que debe suceder santo tiene que venir un gozo mayor y un deseo mayor de alabar amén tiene que venir un deseo mayor de danzar tiene que venir un deseo mayor de predicar de hacer lo que la palabra de Dios dice para él para él para él porque se trata de él no de mí para que él ponga o regrese o pague amén o recompense o devuelva algo de lo que yo estoy haciendo en gratitud para él en forma de gloria santo aleluya que me defiende bendito que me limpia que me purifica gracias Jesús que me santifica aleluya pero que pelea literalmente por mí amén aleluya entonces dice alaban el nombre de Jehová porque solo su nombre es elevado su gloria está sobre la tierra amén que gloria es gloria a Job me gratitud sobre la tierra y los cielos gracias Jesús aleluya acorado de la tierra ¿a quién se refiere? a nosotros a nosotros aleluya a nosotros él está enviando su gloria cada vez que agradecemos alabamos bendecimos Jesús 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 aleluya bendito Dios dice alaban el nombre de Jehová porque solo su nombre es elevado su gloria es sobre la tierra o sobre tierra y cielos él ensalzó el cuerno aleluya ¿cuál cuerno? la gloria aleluya ¿cuál cuerno? la otra gloria que Moisés tenía que es la raíz de la gloria se lo pongo se lo pongo aleluya el cuerno el cuerno es que no tengo la bueno ¿buscamos la palabra cuerno? o le seguimos cuerno ya ya ok vámonos con la palabra cuerno la busco en la en la la sesenta de una es para aleluya es diferente si es es gloria par no no es la que dije la primera no recuerdo como se llama exactamente estamos en salmo que? cará 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 si cien cuarenta y ocho catorce aleluya jesús cien cuarenta y ocho dice el ensasó el cuerno aquí está la palabra para cuerno y aquí está esta setenta y uno sesenta y uno se fija y la otra raíz era la sesenta la que estábamos viendo ¿se acuerda o no? si o no o me regreso aquí tengo la sesenta Aquí está, es la misma, 60 y 61, es la grama, es la misma, es para, aleluya, empujar a cornear, aleluya, en el 61, cuerno, frasco, corneta, por parecido al colmillo de elefante, ¿lo está viendo? Bueno, esto es lo que traía el hermano Moisés. Fíjese, en la Reina Valera 1960 dice el poderío, o sea, el poder, el cuerno, el poder. Amén, sí. O sea, varía la connotación de lo que es, pero sí es, siempre toman una referencia de lo que está en el hebreo. Aleluya, sí, hermano Manuel, adelante. Eso nos lleva al versículo donde dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, es lo que Dios ensaltó. El cuerno, que viene siendo también nuestra voz. Aleluya, amén. Sí, salta, pero más que nada a la hora que lo aplicas para levantar, hacer o practicar lo que Él hace. Esa parte se nos estaba olvidando, hermano Menín. La palabra para el cuerno también está aquí en la garganta. Entonces, Él se glorifica cuando le gritamos, cuando lo alabamos, cuando hacemos todo lo que sea posible con esta garganta, porque aquí hay un cuerno, Chopal. Amén. Entonces, Él ensalza el cuerno, sí, lo levanta, lo posiciona, cuando estamos siendo de su agrado, literalmente, cuando estamos haciendo lo correcto delante de Él, Él retorna, regresa, premia. Amén. Sí, perdón. Sí, este, porque, por ejemplo, basado en ese versículo de que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, el Señor tiene rato hablándonos de unidad. Amén. Uno es una cosa, otro es otra. Amén. Pero todos usando la voz, ya sea sentado, parado, pero usando la voz para que la presencia de Dios sea más fuerte, porque no es lo mismo que el pastor trabaje, pelie y él sienta la presencia, pero y los demás. Amén. Amén. Puede que no hayamos llegado a la cantidad que Dios tenía para nosotros, por el desconocimiento. Amén. Bendito Dios. Jesús. Entonces, vamos a continuar. Aleluya. Vamos a regresar a la parte. Aleluya, ¿dónde estoy? ¿Ya me he perdido o qué? Me robaron. Aquí está. Es que muchas veces. Vamos a continuar. Ya vimos este Salmo 148. Su gloria, su gloria, pues de gratitud del Padre, viste a toda la creación. ¿Está bien? Amén. Aquí lo dice. ¿Sí? Entonces, vamos ahora al Salmo 21. Los que siguen con su Biblia. Aleluya. Y quiero que veamos esto. Alegre sea el Rey en su fortaleza. Es que si realmente quisiéramos estudiar de Salmo en Salmo, mis hijos sacaríamos una riqueza tremenda. Pero, como vamos de tema en tema respecto a la palabra que el Señor nos da, pues nos vamos a pasar de aquí para allá para acá. Porque si nos detenemos a estudiar, literalmente, el Salmo 148 y este, pues es demasiado poderoso. Ok. Alegre sea el Rey en su fortaleza. ¡Oh, Jehová! Y en tu salud se gozará mucho. El deseo de su corazón le diste y no le negaste lo que sus labios pronunciaron. En la 60 dice lo que su corazón, ¿no? No le negaste los deseos de su corazón. Algo así dice. La petición de sus labios. Ok. Dice, pues le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y vístele largura de días por siglos y siglos. Grande es su gloria. Quiero que vea. En tu salud, honra y majestad has puesto sobre él. En este solo versículo, Dios esconde tres diferentes tipos de gloria. La primera es gloria acabó. La segunda es gloria jo. Y la tercera es gloria jara. Quiere que vayamos a la Biblia para ver este y ir viendo que son tres diferentes tipos de gloria. Sí, amén. Amén. Entonces vamos al Salmo 21. Aleluya. Jesús. Aleluya. De que me irá a la Biblia, aleluya, para ir al Salmo 21. Bendito Dios. Santo. Aleluya. Gracias Jesús. Salmo 21. Aleluya. Grande es su. Estamos en el 5, ¿verdad? Grande es su gloria. Vamos a ver la numeración de su gloria. Es 35.19. Entonces vámonos al Hebreo y entonces vamos a ver la numeración del 35.19. Aleluya. Aquí le voy a poner el 35.19. 35.19. Este es un tipo de gloria. Aleluya. Y es gloria. Cabo. Cabo. ¿Lo está viendo ahí o no? Amén, amén. ¿Y si significa gloria o no? Amén. Amén. Bueno, si no has descubierto que significa gloria, aquí en el Dios lo dice. Sí, amén. Ahí dice gloria. Sí, pero también significa flor. Y me acuerdo mucho, mis hijos. De una vez que estábamos, fuimos a unos bautizos. Fuimos a bautizar. Me acuerdo mucho que cuando terminamos los bautizos, una hermanita dio una gran flor. Amén. En las almas. Amén. La gloria cabot. La gloria cabot. Amén. Aleluya. Y estábamos pero gozosos, mi hijo de Dios, cuando está dándonos la participación de lo que vio. Ella no sabía esto, ¿eh? La persona que vio esto no sabía lo que estoy platicándoles de lo que significa. Ahora vamos a la otra palabra que es, dice grande es su gloria. Ya vimos que es la gloria cabot. Y luego la palabra para honra es otra gloria. Es 1935. Vamos al hebreo para que vea que en 1935 es la numeración para gloria. Joder. ¿Me está viendo ahí? ¿Sí o no? Amén. ¿Ya lo vio? ¿Me regreso? Sí. Ya lo veo. Ok. Entonces, vamos por favor a la palabra para majestad. Y aquí la numeración para majestad es 1926. En el 1926, la numeración es 1926 y el nombre es... Ahí lo tiene. Jadad. Gloria Jadad. ¿Sí? Aleluya. ¿Ya lo apuntó? Gracias Jesús. Aleluya. Esplendor también. Amén. Amén. ¿Continuamos? ¿Puedo quitar lo que tengo en el pizarrón? Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar entonces. Ya demostramos que hay tres glorias escondidas aquí en el deseo de su corazón. Dice, el deseo de su corazón le diste y no le negaste lo que su tabio es pronunciar. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá todos los deseos de tu corazón. Amén. ¿Estamos entendiendo que estamos estudiando la gloria J de gratitud o no? Amén. ¿O ya los reúne? No. No, ahí va lo mismo. Sí, se está entendiendo eso. Amén. Amén. Que partimos desde el resoplido del caballo de la fe. El resoplido de su nariz es formidable y significa esa gloria de gratitud que el caballo de la fe tiene. Y que el caballo de la fe representa a Jesucristo. Amén. Y que el Padre también tiene gloria J de gratitud. ¿O no? Amén. Aleluya bendito. ¿Estamos viendo? ¿Sí? Amén. Glores. Entonces, vamos a continuar. Aleluya. Entonces, ¿dónde me quedé? Charra, pa, 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 pa. Aleluya. Pa, pa, pa. Estaba en el 21 arriba. De regreso. Aleluya. Estaba en el 21. Sí, estamos en el 21. Ahora. Ay, mero. Ok. Ahora vamos a Salmos 41, por favor. Bendito Dios. 45. Gracias, hermano. Amén. Estos lentes ya no sirven. Aleluya. Vamos a Salmos 45. Tú por más. Bendito Dios. Aleluya. Voy a tener que robar un salón. ¿Van a decir? Aleluya. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Reboza mi corazón, palabra bueno. Refiero yo al rey mis obras. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Aquí se desprende en una cantidad de reicas que no se imagina decir. Hazte hermoseado más que los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Siñete tu espada sobre el muslo. Oh, valiente. Oh, santo. Y luego dice, con tu gloria y con tu majestad. Otra vez. Cuando leemos, mis hijos, cuando leemos por leer, no entendemos lo que ya nos está tratando de enseñar con estas escrituras. Leer por leer no significa que haya profundidad ni que el Espíritu de Dios te haya dado algún entendimiento. Necesitamos pedirle a Dios que nos abra. Tengo, ya estaba aprendiendo su nombre. Que nos abra el entendimiento. Aleluya. ¿Qué iba a decir mi hijo? ¿Qué gloria es? Jod. ¿Cuál? La gloria. ¿Con tu gloria? La primera es que acabó. Siñete tu espada sobre el muslo valiente con tu gloria, Jod. Con tu gratitud. Amén. ¿Qué estás ciñendo? La espada. Sí, amén. Aleluya. Dice, y con tu majestad. En tu gloria, sé prosperado. Aquí hay otra gloria. Vean, amigo, a ver cuál, qué gloria es. Ya lo ha sabido, le pido el apoyo a usted. Jadá. Entonces van juntas. Amén. La gloria Jod y la gloria Jadá. Aleluya. En el versículo anterior, en el salmo anterior. Y la majestad también. Jadá. Sí, la majestad es Jadá y en tu gloria. Es también gloria Jadá. Entonces, quiero que vea que la palabra de Dios está llena de gloria. Amén. Para obtenerla. Está ahí para que la obtengas. No para que conozcas la palabra, sino para que te apropies de ella. Porque, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que está viva y es eficaz. ¿O no? Amén. Amén. Y que las promesas de Dios son verdad. Amén. Para todo aquel que cumple los requisitos y la promesa se cumpla. Amén. Esto es para todos. No es nada más para unos cuantos. Sí, hermano. Para todo aquel que cree. Para todo aquel que quiere poner en práctica las enseñanzas y escarba las escrituras simple. O sea, lo pongo así porque pone entonces el creer a no simplemente un ejercicio mental o vocal de decir, sino a practicar. Accionar, 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 o ponerle valor a lo que estamos haciendo, el valor agregado a lo que estás leyendo, el valor agregado a lo que ya entendiste, el valor agregado de practicar o poner una acción dentro de lo que acabas de tener. Accionar, accionar, cuando ya entendiste que hay una condicional, hazla condicional y espera el resultado de esa condicional en base a la obediencia que tuviste, el cumplimiento de lo que Dios dice en su palabra. Y esto aquí está muy claro. Y entonces, aquí, quiero que vean, porque este es el mismo Salmo, no más que la reverenda Hicks hace su propio comentario. El Salmo 45.3 dice que junto con la espada del muslo del Señor Jesucristo, está la gloria Jod. La espada en su muldo es Yarek en hebreo, que significa lomos. Dios tiene cuatro tipos de testimonios, cabeza, corazón, y miren lo que representan la cabeza y el corazón, Urim y Tumim, y luego dice, muslo y pies, un testimonio del muslo es un testimonio milagroso, un testimonio del muslo es una parte generadora, la parte del principio, un testimonio que ha producido el milagro de la generación, quiere decir, mis hijos, que necesitamos esas partes de accionar, de tener el testimonio, se me abrió la escritura, ok, se me abrió la escritura, hay alguna condicional en ella, o la encuentro aquí, o la encuentro más delante, porque Dios siempre trabaja de la misma manera, busca la condicionante para que se cumpla esa palabra, y para que no te decepciones, y para que no te formes lagunas mentales, o imágenes mentales, de que porque ya lo leíste, ya se te abrió, esta parte es importante, mis hijos, entenderla, porque hay mucha gente que escucha la voz de Dios, entre comillas, es una voz, pero necesitas la parte del testimonio, para que entiendas si es la de Dios, si es la tuya, o es la de alguien más, entonces te vas con la idea, de que escuchaste a Dios, y no esperas ningún tipo de testimonio, y sales corriendo en eso, si, ahí, permítame ver, y vean si estoy bien, juzgue lo que voy a hablar, que le parece que, hay una imitación, de la alianza del Espíritu Santo, está la imitación de la voz de Dios, pero está la imitación de la alianza del Espíritu Santo, que, en mi entendimiento, yo haya recibido, no es de Dios el diezmo, ahí es la parte, de saber confiar en Dios, y venir delante de Dios, y preguntarle a Dios, la palabra de Dios menciona, que en el cielo y en la tierra, hay tres grandes testimonios, ¿por qué? porque lo que está hablando, da la respuesta, lo que está enseñando, hay un principio bíblico, algo que practicar, tengo que esperar, hay una condicional, y hay que esperar, el producto de la práctica, por eso es interesante, e importante, no irme, con la primera voz, de lo que escucho, aunque yo, entre comillas, estoy seguro que es Dios, o el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, me informa, que tengo que esperar, a que Dios mismo, confirme, lo que estoy escuchando, y el 99.9% de nosotros los cristianos, nos vamos con la primera voz, es más, hasta sin vos nos vamos, aleluya, imagínense escuchando la voz, aleluya, entonces cuidado, cuidado porque esto es muy importante, y fácilmente te puedes desbalancear, o caer, o salirte de los caminos de Dios, por suponer, por pensar, que lo que estabas haciendo, era de Dios, porque Él te habló, y resulta, que no esperaste la confirmación, de parte de Dios, ¿estamos bien? ok, esta pregunta, se la sigo a hacer desde hace rato, cuando lo de Moisés, dice, tengo una pregunta para todos ustedes, esto es de la reverenda Hicks, estudiantes de la Biblia, dice, ¿por qué no brilló el rostro de Moisés, cuando actuó los mandamientos, la primera vez? ¿ya leí la respuesta? yo sé que ya la leyó, pero, jamás me había puesto, ni a pensar esto, ni a preguntarme yo mismo, si la segunda vez, brilló, ¿por qué no brilló la primera? es muy cierto, he aquí, el conocer parte, de las cosas que son, bíblicas, para que no, nos creamos, lo primero que leemos, esperemos testimonio, cerciorémonos, de que es de Dios, de que fue Dios, el que anda, que fue Dios, el que estipuló, o dijo tal cosa, pero a través de ciertas confirmaciones, no esteremos, ni nos vayamos, con lo que yo digo, con lo que yo pienso, con lo que yo supongo, con lo que yo siento, porque eso no se mueve así, el Señor, vamos a continuar leyendo, porque yo sé que todos están pegados, ahí en la pantalla, y a mí ni me están pelando, tengo una, tengo una pregunta para todos ustedes, grandes estudiantes de la Biblia, ¿por qué no brilló el rostro de Moisés, cuando obtuvo los mandamientos, la primera vez? Entonces, ¿por qué brilló su rostro, cuando los obtuvo la segunda vez? el principio es esto, después de haber roto la palabra, y uno, se arrepiente de verdad, es lo que, hemos aprendido, el arrepentimiento, de haberle fallado a Dios, de haber hecho, lo que a Dios, no le gustaba, eso es arrepentimiento, es haber roto la palabra, es haber trozado cualquier mandamiento, que está en la palabra de Dios, le fallamos a Dios, herimos a Dios, molestamos a Dios, agredimos la sangre, agredimos su nombre, agredimos su espíritu, agredimos todo lo que él representa, entonces cuando nos arrepentimos, ¿quieres agregar algo, pues a mientras termino de leer, ibas a decir algo? No, el nada más, ¿sí o no? Sí, o sea, estoy entendiendo, la primera, la primera vez, porque también, no tenía gratitud, porque no le costó, no le costó a él, ni haber cargado las tablas, ni haberlas listado, ni haberlas escrito, nada, entonces, bajó, sin los cuernos de la gratitud, entonces la segunda vez, este que tuvo la gratitud, pero que este, tuvo la gratitud, porque sabía lo que costaba, y el trabajo que costaba hacerlo, mejor dicho, entonces, tuvo la gratitud, y bajó con esos cuernos, de rayos, de resplandecientes, de gratitud, y el arrepentimiento, pues, dicen verdad, que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desperdicia, y eso lo tomó el Señor, aquí una pequeña lección, antes de ir con el hermano, eso es una enseñanza, también para nuestros hijos, lo que no cuesta, no se valora, pero lo que cuesta, se valora, y se cuida, amén, entonces, aleluya, acuérdense que dijimos, que la reprimenda, las malgadas, eran importantes para los hijos, así aprendimos, esta otra lección, iba a comentar algo, lo que hablábamos de entrada, el darle valor, a lo que Dios, hace, o hizo, o está, haciendo, amén, como dicen, no le costaron a él, pero no valoró, lo que Dios hizo, amén, y muchas veces, Dios viene a nuestras vidas, y trae corrección, pero no valoramos, el esfuerzo, lo que él, tuvo que hacer, para corregirme, usar a un hermano, que no quería hablarme, o a alguien, que le costaba trabajo, o poner a alguien, como, como su profeta, o levantarlo, a medianoche, o a mediodía, o hacer que se parara, se equivocara, lo que fuera, para hablarme, y no valorar, que Dios, se haya tomado el tiempo, de tomarme en cuenta, vea, si, no sé, si estoy bien, o estoy mal, pero fíjese, como lo estoy entendiendo, como cuando, un verdadero cristiano, cuando nos mira, y nos dicen, y nos preguntan, que es lo que te está pasando, algo pasa en ti, y es ese brillo, es esa gloria, la porción, que Dios empieza a poner en nosotros, estás hablando raro, amén, amén, eso es, aleluya, déjeme agregar algo, en lo que usted dijo, hermano Manuel, porque, no alcanzamos a entender, ni nosotros, como hijos a los padres, ni nosotros, como hijos a Dios, Moisés, jamás valoró, todo lo que Dios hizo, pero deje usted, si, con el simple hecho, de haberse cubierto, de tinieblas, para no matarlo, de hablar con él, para no destruir, la creación, y tener, esa humildad del Señor, de descender, en persona, es que, es analizar, todo lo que hizo, lo de las plagas, desde que lo llamó, desde que se le presentó, lo de la zarza, quítate las chanclas, y que no estamos así, todos nosotros, amén, que no estamos así, todos nosotros, amén, señor, me hablaste, tú, estás seguro, no te equivocaste, yo, no señor, te equivocaste, manda por quien tienes que enviar, que de el agradecimiento, es que soy tartamudo, que de la gratitud, es que soy niño, que de lo que tienes, que de lo que has logrado, o sea, que de lo que no careces, nos enfocamos, en nosotros mismos, y no en el, en lo que Dios está haciendo, o el privilegio, de que Dios venga, y se nos presente, para que tenga, esa gratitud, y ese temor, amén, que hablamos, del temor de Dios, que es reverencia, o respeto, a su palabra, esto es un mensaje, de la conciencia, mis hijos, agradecemos, que tan malagradecidos, somos con el Señor, cuanto no nos falta, levantarnos, y darle gracias al Señor, levantarnos, por eso que ya tenemos, con el simple hecho, de levantarnos, y el respirar, y el escuchar, y decir eso, y el completo, gracias, cuanto de todo eso, todavía nos falta, para ser, agradecidos, en cualquier área, y en cualquier nivel, empezar por algún lado, dándole gracias a Jesús, dándole gracias al Señor, o sea, todo eso, vamos a continuar leyendo, entonces dice, tengo una pregunta, para todos ustedes, estudiantes de la Biblia, ¿por qué no brilló el rostro de Moisés, cuando obtuvo los mandamientos, la primera vez? Entonces, ¿por qué brilló su rostro, cuando lo sobretuvo la segunda vez? El principio es este, después de haber roto la palabra, y uno se arrepiente de verdad, Dios, les dará una segunda oportunidad, no puedo imaginar el infierno, por el que Moisés atravesó, después de que se enojó, por el becerro de oro, probablemente pensó, wow, Dios no me dijo, que rompiera esas tablas de la Biblia, ¿a qué horas me dijo? Y eso que era más, ¿verdad? Nunca había pensado eso, ¿eh? Que era más el Moisés, imagínese, alguien colérico, alguien que hubiera sido, de carácter fuerte, ¡Exacto! No nada más quiero las tablas, siquiera el mismo, ahí se avienta, con tu y tablas, si alguien está él, con tu y tablas, y todavía llega ahí abajo, he hecho pedazos, y todavía queriendo destrozar a los, a los que se están, Jesús, cheque su carácter nada más, el suyo, yo ya cheque el mío, ¿cómo hubiera usted reaccionado? Perdóname, señor, si hubiera ido robando, alguien, con tu y tablas, para llegar más rápido, o no, y ponerles una red, y esta bola de que Dios, que estaban haciendo, o sea, chequese nada más, analice, claro, no todos, reaccionamos de la misma manera, pero la gran mayoría, nosotros somos coléricos, son cosas que no, amén, si no, o sea, si lo vemos, acababa de estar con Dios, si analizamos, si expandemos un poquito, Dios le dio las tablas, ahí deténgase también, acababa de estar en el servicio de la iglesia, amigo, y luego sale, se sube al carro, y ya, la voy peleando, ¿qué de eso? es lo mismo, Dios nos acaba de hablar, le acabaron de entregar las tablas, aquí le acabo de entregar la palabra, mijo, ¿qué está haciendo con ella? le acaban de regalar la paz, y salió de aquí, y de aquí a la puerta le duró, ¿cuánto valor? la paz y paz, se fija a los dos lados de, ingrato, se fija que, como no me costó, tengo el título de cristiano, no comprendo, no comprendo, cuán grande es su amor, como el teniendo un reino, y millares de ángeles, que sin duda, obedece en su voz, y yo ingrato, el viniera a morir, por salvarme, el amor de Jesús, grande es, que aun teniendo, ya todo en el cielo, sufrió tanto, al venir a marcar, la verdad, y el camino, a su reino, que tontos somos, que malagradecidos, que triste, que seamos así, y que hayamos perdido, teniendo a un Dios, tan fuerte, tan grande, tan glorioso, tan misericordioso, tan piadoso, tan tarde para la ira, y todavía lo menospreciemos, lo desvaloremos, lo hagamos a un lado, que iba a decir algo malo, para continuar, y si, volvemos al cuadro, donde empezamos, acababa de estar, delante de Dios, y Dios le había dado las tablas, y cual fue la orden de Dios, diciendo, no, no, antes, Dios, le dio las tablas, para que las enseñara, a así, ahora, si el primer mandamiento, estaba siendo quebrado, que le tocaba hacer, enseñar, o sea, el pueblo, estaba, hasta cierto, grado, ignorante, de lo que llevaba escrito, y de la revelación, de cómo comportarse, el arte de Dios, no habían sido entregados, los diez mandamientos, bueno, entonces, hasta ahí, mi comentario, gracias, apocalipsis 19, hermano Víctor, vamos a leer, lo que pasó, lo que va a pasar, próximamente, cuando Jesucristo, venga, en su caballo, en su caballo, de la fe, y, los pinetes, que están cabalgando, en caballos, de la fe, no van a pasar, desde el 11, leal, dice, palabra del Señor, en el nombre de Jesús, dice, entonces, viene el cielo abierto, vi el cielo abierto, y aquí, un caballo blanco, y el que lo montaba, se llamaba, fiel y verdadero, y con justicia, juzga y pelea, sus ojos, eran como llama de fuego, y había en su cabeza, muchas diademas, y tenía un nombre escrito, que ninguno conocía, sino él mismo, estaba vestido, de una ropa teñida, en sangre, y su nombre es, el verbo de Dios, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, deténgase, ¿quiénes son esos ejércitos? ¡Aleluya! ¿Quiénes son? 14, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, los ejércitos que van montados en caballos, ¿quiénes son? ¿Los ángeles? No, es la esposa, ¿la esposa? Los que llegaron al nivel de la esposa, los que van a venir con Jesucristo, a pelear contra el Leviatán, aquellos que aprendieron a pelear contra el Leviatán, que ya lo vencieron, van a regresar a vencerlo otra vez, junto con Jesucristo, Jesucristo cuando lo venció, en la cruz del Calvario, la iglesia cuando lo venció, en la cruz del Calvario, Amén. ¿Quieres agregar algo esposa? No, eso iba a decir que la esposa, iba a decir que la esposa, Amén. Entonces, vamos a continuar leyendo desde el 14, hermano Víctor. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, de su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el agar de vino del furor, y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo, tiene escrito este nombre, rey de reyes y señor de señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Amén. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones. ¿Qué sale de la boca? Una espada. ¿Qué es la espada? La palabra. La palabra. Aquí contradicen muchas de las cosas que, yo he escuchado, muchas, muchas predicas de gente, que dicen que va a ser una guerra literal. Cañones, este, armas, armas, láser, este, naves, y, y que va a ser todo ese tipo de, de guerras. La tercera guerra de las galaxias. Pero son los ufólogos, ¿no? No, que crean en Cristian. Yo he oído, sí. Aleluya. He oído, he escuchado gente predicando. Probablemente no tienen, todavía el entendimiento, no tienen el entendimiento de lo que era la palabra. Pero esto es la palabra de Dios, y la iglesia, que acompaña a Jesucristo en el caballo de la fe, que vienen también en sus caballos de la fe, vienen con la palabra. Amén. Van a guerrer con la palabra. Van a pelear con la palabra. Por eso es importante que aprendamos la palabra. Amén. Porque es la forma en que vamos a pelear. Y la gran mayoría de nosotros somos flojos para aprender palabra. Entonces es importante que gastemos un poquito de tiempo en aprender un poco de palabra. Si se puede, mucha, mucha. La cantidad que se han estado aquí. Pero entre más palabra sepamos y intentamos, practiquemos, vamos a crecer más y mejor, y vamos a llegar a un nivel espiritual más alto. Amén. Vamos a continuar. Aleluya. Aquí está el caballo de la fe. Ya lo leímos anteriormente. Aquí vuelve a repetir. ¿Por qué? Porque es importante volver a leerlo todo de frente, para leer esta parte que dice la reverenda Kix. Entonces, vamos a leer el caballo de la fe en el libro de Hobbit. Yo lo, bueno, léalo en la sesenta, hermano, porque está más claro en la sesenta, hermano, Víctor, por favor. ¿Diste tú al caballo? ¿Diste tú al caballo la fuerza? Amén. ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a la langosta? El resoplido de su nariz es formidable. Amén. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas, hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suenan la aljaba, el hierro, el hierro de la lanza y de la jabalina. Y él con ímpetu y furor escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta. Antes, como que dice entre los clarines, ¡Ea! Y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. Amén. ¿Vuelve? Hasta ahí. Fíjese bien en el comentario que hace la reverenda Jesús. Este no es más que el Señor Jesucristo y una descripción de los ejércitos de caballos blancos al alinearse en el cielo. El caballo de la fe huele la batalla abajo en la tierra que tomará lugar con Leviatán, el cual será la última batalla. Este es el trueno o el vocerío. Esta palabra es trueno. Y aquí era lo que quería explicarles cuando les puse el nombre del Señor en la esquina del conocimiento. Trueno significa unidad. Vocerío es trueno. Y trueno es unidad. Y está en la tercera esquina. ¿Se acuerdan que le puse que esta no la íbamos a encontrar? Es entendimiento, conocimiento, sabiduría de parte de Dios. Sí, y la prudencia. Pero en la tercera esquina está la unidad. Y aquí lo tiene. Le leo de nuevo. El caballo de la fe huele la batalla abajo en la tierra. En nosotros. Quiero que entiendas algo. Cuando estás peleando, literalmente tú, y clamas al Señor. Hay un caballo de la fe que está esperando tu grito. Hay un caballo de la fe que está esperando que clames. Hay un caballo de la fe que está esperando que le digas, ¡Ayúdame! ¡Necesito que me ayudes! ¿Por qué? Porque Él está esperando para venir a ayudarte. Para pelear junto contigo la batalla. Para enseñarte cómo se pelea. Cómo se vence. Dice, este no es más que el Señor Jesucristo en una descripción del ejército de caballos blancos al alinearse en el cielo. El caballo de la fe huele la batalla abajo, en la tierra. En ti. Que tomará lugar con Leviatán. El cual será la última batalla. Es tipo y figura de lo que pasa contigo. Él viene y te ayuda para deshacerte de esta serpiente en la cual estudiamos la semana pasada. Este es el trueno de los capitanes. La unidad. El trueno. Unificados de la unidad saliendo del ejército que lo sigue. El vocerío es igual a trueno. Trueno es igual a unidad. ¿Se acuerda? Cuando suenan o cuando chocan las nubes se provoca un trueno. Ese es el sonido de la unidad. Es lo mismo para vocerío y trueno. Cuando las dos nubes vienen y se colisionan una con otra, antes de salir el rayo, o sea, debería salir un trueno, pero sale primero el rayo. El trueno viene después. Es la unidad de las dos nubes que es lo que provoca lo que es el vocerío. La luz sale primero y después viene el sonido. Amén. ¿Se entiende lo que estoy tratando de explicar o no? Sí, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Jesús. Dice, ellos han aprendido sobre la batalla con Leviatán con experiencia mientras estaban en el planeta Tierra. Estamos en el campamento de entrenamiento ahora mismo, practicando para estar en el grandioso ejército. Cuando todos vayamos alrededor del nombre, vamos a haber incluido todos estos versículos. Versículos como, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Aleluya. Y todo lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Amén. Y lo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He decidido no saber nada entre vosotros y mí, sino a Jesucristo y a este crucificado. Gracias por todo y en todo. Amén. Y entonces las escrituras que usted se sabe, van a empezar a salir para pelear en contra de este animalito. Y entonces, si no sabe escrituras, ¿con qué va a pelear? Si no trae espada. Amén. 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 ¿Sí? Aleluya. Aleluya. Gracias. Aleluya. Esto es para la gloria de Dios. Amén. Entonces dice, hay una yun, una hei, una bab, una hei. Dice, ya hemos atravesado tres de estas letras. La pregunta es, ¿viste tú al caballo la fortaleza? Su fortaleza, Gebura, es la primera esquina. Dios está hablándole al hombre. ¿Quién se atrevería a decir que ellos vieron el caballo de la fe, el Señor con su fortaleza, con el poder de Buda? Es un poder violento. Esa está en la primera esquina. ¿Me regreso o...? Sí, tengo que regresar. Esta está en la primera esquina. Necesitas la sabiduría violenta de parte de Dios. Amén. ¿Sí? Como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que solamente los valientes arrebatan la corona. Sí. Obtienen la corona. Aleluya. ¿Dónde me quedan? Aleluya. Ok. Estamos en el campamento de entrenamiento. Luego dice. Dice tú el caballo de la fortaleza, su fortaleza Gebura. Dios está hablándole al hombre. ¿Quién se atrevería a decir que ellos vieron el caballo de la fe, del Señor con su fortaleza? El poder Gebura es un poder violento, un poder fuerte. El poder de un héroe que puede derribar y vencer todas las cosas. Y luego, ¿vestiste tú su cuello de relincho? ¿Vestiste su cerviz con el rugido de la unidad del nombre? ¿Se diga que ya llevamos tres esquinas o no? Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Llevaste tres esquinas? Amén. ¿O me regreso? ¿El poder de un héroe es una? Amén. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Vestiste su cuello con relincho? Dos. ¿Vestiste su cerviz con rugido? Tres. ¿Lo está viendo ahí? ¿O se lo... Sí, lo estamos viendo. Sí, amén. Aleluya. Aquí está. Este es el otro, no lo alcanzo a verlo. Y luego vestiste eso con rugido de humildad del nombre del Señor. ¿Está bien? Amén. Aquí está el poder que fue. Fortalece. Aquí hay un poquito. Fue un poquito más expandido porque sí. ¿Más grande? Un poquito el malo que está ahí. Y otro tiene un poquito. Ahí. ¿Ahí está bien? Sí. Ya está. Gracias. ¿Sí? Ok. Entonces dice, vestiste tú su cuello de relincho, vestiste su cerviz con el rugido de la unidad del nombre del Señor. ¿Qué saben sobre el caballo de la fe? Deberíamos estar interesados en aprender, ver que el Señor dice en Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. La palabra para mí es mente creera. Y lo que ahora vivo, lo vivo, dice, lo que ahora vivo, dice, Él vive en mi mente bendecidora. En la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí hay la mente, la palabra para mí es querer. ¿Sí? La mente bendecidora. Esta es la principal. Dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo vivo por su caballo de la fe, dice. Yo cabalgo por su caballo de la fe. Aleluya. No por mí, sino por Cristo. Todo lo que vivo en la carne lo vivo en la fe. La fe. A ver. Y todo lo que vivo en la carne lo vivo por el caballo de la fe. Amén. Cabalgo en el caballo de la fe, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. ¿Se entiende o no? Amén. Aleluya. ¿Ya se están durmiendo, mis hijos? No. Aleluya. Parece. Parece. Aleluya. 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 Con la alabanza. Con el canto, con la bendición, con la glorificación del nombre del Señor. Si alabas, bendices, honras, glorificas, reconoces todos los atributos del Señor. Eso va a sacar fuera de ti lo que es el malagradecimiento, lo que es los orgullos, lo que es la blasfemia que está dentro de ti. La ingratitud también. Aleluya. Gloria a Dios. Dios dice, yo sé que soy David, yo sé que no soy nada, yo sé que no tengo nada, yo sé que no puedo hacer nada, yo sé que no sé nada, pero también sé que tengo un Jesús y sé que Él tiene ese caballo blanco de la fe. Y sé que tengo acceso a ese caballo el día entero y la noche entera. Aleluya. Y denle un aplauso al Señor porque aquí acabamos, Padre Santo. Jesús, 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 Jesús. Aleluya. No, sí, ya te impuesta, mira. Bendito. Ya lo tenemos bien educadito.